Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo instala la aplicación Exown en PC. En mi caso yo tengo Windows 11, pero también vale para Windows 10. Es muy fácil de instalar, así que vamos a ello. Vamos a ir a este enlace, yo lo voy a copiar. Lo dejaré en la descripción del vídeo también para que vosotros podáis acceder fácilmente a la página web de donde se descarga la aplicación. Lo pegamos ahí en la barra de tareas, con el botón derecho, pegar. Ya estamos aquí. Le vamos a dar a instalar ahora. Empieza a descargarse. Puede ser que lo detecte como si fuera un virus, aunque no lo es. Efectivamente, nos dice que lo ha bloqueado porque podría dañar el dispositivo. Nada. Le damos a los tres puntos. Y luego, conservar. Le damos otra vez a mostrar más y mantener de todos modos. Ahora sí que lo tenemos ya descargado en nuestro dispositivo. Le damos a abrir archivo. Se está instalando. Tarda aproximadamente un minuto o así. Aprovechen para dejarme un like. Vamos a abrir la aplicación. Puesto que ya está instalada, vamos aquí al logo de Windows. Escribimos ES. Aquí la tenemos. Aquí iniciamos ya con nuestro método de sesión preferido. En mi caso voy a utilizar Facebook. Vamos a continuar. Y listo. Ya lo tenemos en PC. Es una aplicación muy simple. Simplemente os recomiendo, bueno, la opción más importante que veo yo de momento es cambiar el modo oscuro. Viene por defecto si lo queremos cambiar. Entramos aquí. Le damos a configuración. Y en este interruptor se desactiva el modo oscuro. También podemos ponerlo automático que se sincronizará con el modo en el que esté el sistema operativo. Nada más. Espero que os haya gustado. Y sobre todo agradeceros muchísimo la visita. Hasta pronto amigos.